aquí tenemos el galaxy fall 2 y vamos a aclarar la uno de los primeros mitos la gente hablaba de bots incluidos habla de los normales de los bots plus de los bots live pero como vamos a ver estas almohadillas no son de los bots y aquí se aclara el mito efectivamente tenemos audífonos de akg si muy buena calidad pero son alámbricos entrada usb c aquí tenemos el cargador carga rápida una entrada de usb c a usb c para poder transferir más rápido la corriente tampoco bien en ningún tipo de case acá lo que hay es una documentación y bueno detalles del producto ahora la marca dice que este nuevo polímero que está usando en las pantallas es mucho más resistente y ya no se necesita un case o bumper eso es algo que seguramente los usuarios tendrán que comprobar de una manera un poco riesgosa pero varios periodistas dicen que en las demostraciones la marca tiró el fold 2 y no le pasó absolutamente nada no lo hemos hecho no creo que lo vayamos a hacer pero ahí les dejo esta duda abierto nos encontramos con una pantalla amoled de 7.6 pulgadas y cerrado básicamente nos encontramos con unas dimensiones de 6.27 pulgadas triple cámara de 12 megapíxeles otro telephoto de 12 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles todas de 12 las dimensiones abiertos son 159.2 x 128.2 x 6.9 milímetros fíjense es muy delgado muy esbelto tiene un set de pantalla de parlantes estéreo quiere decir que si yo lo cojo como pasa con muchos smartphones de aquí pues todavía tengo un sonido por este lado y no se va a encajonar tiene soporta sonido dolby atmos y viene de fábrica con android 10 la cámara frontal es de 10 megapíxeles y como les decía anteriormente es muy leve se ve muy bien y no tenía ese esa especie de notch super grande de la versión anterior es evidente que el modelo de cámaras posteriores sigue la misma dinámica y orientación que las del note 20 ultra aunque hay grandes diferencias sobre todo porque no existe la posibilidad de tener un sensor de 108 megapíxeles en el galaxy formato consumo de contenidos recuerden que en la versión anterior aparecían las rayas fíjense acá hay que girarlo hacia este lado y algo que podemos hacer es ampliar la imagen y llega a todos los lados de la pantalla obviamente aquí me estoy comiendo un pedazo de la imagen pero es una solución que podría funcionar para aquellos que odian esas franjas negras que aparecen en los lados fíjense que no se nota tanto el pliegue la visualización es interesante y si yo lo cierro fíjense que voy a poder llevar aquí está el lector de huellas voy a desbloquearlo voy a poder llevar la imagen precisamente a ésta a esta pantalla se va a ver un poco más alargado pero va a funcionar esta es una de las grandes diferencias con la versión 1 del fold que esta pantalla no la podía usar para tantos casos de uso fíjense que el sonido pese a que lo ponga ahí no se va a tapar lo puedo coger y no se va encajonar tan fácilmente a menos de que yo haga esto y lo prima bastante de el resto puedo cogerlo bien y se sigue oyendo los ángulos de edición son buenos aunque nótese que la textura y los acabados de esta pantalla externa es un poco diferente a los de la pantalla interna no es algo muy grave ustedes mismos pueden juzgar y continúo viendo mi película inclusive píjense la multitarea que tengo dos aplicaciones corriendo el tiempo en esta pantalla externa y vamos a probar si podemos correr una tercera exactamente aquí tengo la galería y tengo el navegador corriendo el tiempo inclusive con el reproductor y puedo volver a la pantalla completa externa poniendo cara a vinsky abrir otra de las aplicaciones que tenía corriendo y dividir la pantalla aquí tengo tres aplicaciones corriendo el tiempo y voy a intentar abrir la puerta exactamente ahora bien tal como lo veíamos anteriormente es posible dividir la pantalla en tres partes yo puedo decirle a esta aplicación que vaya a pantalla dividida que comparta con youtube le vamos a decir a la siguiente que abramos que se quede en este lado de la pantalla y esta la puedo rotar para allá le puedo decir a esta app que se nos vaya para este lado y se ajuste y a esta que se vaya para arriba y se ajuste y si necesito por ejemplo leer más grande este pedazo del navegador lo puedo ajustar también es bien interesante o si necesito que este se vaya a una ventana flotante podría hacerlo y aquí inclusive intentemos abrir la cuarta aplicación fíjense tengo varias flotantes y aquí ya lo que voy a hacer es mandarla al lado de allá aquí tengo la calculadora que siempre es tan útil y cuando me canso la cierro simplemente esta configuración si yo la uso muy comúnmente puedo grabarla aquí y fíjense ya tengo la retícula totalmente lista y abierta no tengo que ponerme a jugar con la pantalla tanto ni nada de eso eso es bastante interesante para los que suelen usar la misma aplicación o el mismo set de aplicaciones una y otra vez en el día a día la multitarea entonces para eso vamos a abrir powerpoint y también vamos a tomar la pantalla dividida por ejemplo word powerpoint y también vamos a traer algunas imágenes es lo que uno generalmente hace cuando está trabajando entonces arrastro de aquí a acá por ejemplo esta otra imagen me gusta la arrastro a mi powerpoint a la parte de la presentación y la añado acá y de esta forma puedo seguir trabajando en mi presentación ajustando el tamaño de la imagen y si pienso que este esta parte debería ser un poco más grande la del powerpoint la puedo dejar o si efectivamente ya debería trabajar solo en ella pues lo que hago es minimizo la otra aplicación fíjate aquí aquí quedo y mientras tanto voy trabajando en el look de la presentación aquí fácilmente podría conectar un teclado o puedo editar el texto nótese que el menú es bastante interesante porque está dividido en el teclado precisamente para dar más comodidad a los usuarios e inclusive aquí puedo ir viendo comentarios si los tuviera para ir armando la presentación cuando quiera simplemente vuelvo acá a la galería y sigo trayendo fotos bueno aquí por ejemplo esta de la rosa creo que podría llegar a completar mi gráfica entonces la traigo acá si siento que necesito volver a word aquí podría volver e inclusive continuar con todas mis pruebas si quiero bloquear para que no aparezca el teclado lo puedo hacer con esta función o puedo acá simplemente ir cambiando el tipo de teclado ahora bien para aterrizar el modelo de trabajo algo más real le conectamos un teclado y un mouse de esa forma es más factible escribir y hacer las cosas que simplemente con el teclado en pantalla pues cuando ya uno va a hacer una presentación más grande acá por ejemplo me equivoqué es mucho más fácil devolverse y uno puede acceder fácilmente fíjense ya están vinculados tanto el teclado como el mouse y puedo hacer las cosas y puedo hacer las cosas de una manera muy interesante ahora esto no quita en ningún momento el modelo de la vista dividida y pegarlo acá y acá voy simplemente ajustando la presentación de acuerdo a lo que voy a necesitar inclusive si necesito más imágenes recuerden que acá había dejado la galería me puedo devolver y puedo ir arrastrando lo que necesite por ejemplo y voy completando mi presentación o me lo puedo ir llevando al Word precisamente con el fin de seguir diagramando o completando bueno y aquí estamos en Premiere Rush que es una de las grandes aplicaciones para editar video fíjense ya hemos básicamente cuadrado las transiciones estamos probando las capacidades de las cámaras pero queremos ver que tal son los micrófonos grabando y los micrófonos aquí hemos adicionado las transiciones también en cada una de las de los segmentos y ahora simplemente lo que vamos a hacer es proceder a probar el a probar la capacidad que tiene el fold 2 para exportar el video y fíjense lo tomamos en la terminal y lo editamos directamente también sin tener que cambiar ni pasar a un PC ni a un Mac listo ya quedó y ahora acá lo que vamos a hacer es ir a la galería precisamente para ver el resultado el resultado y aquí está encontramos el folder de Rush y amigos etc. estamos probando el galaxy fold 2 exteriores y vamos a ver la transición pero queremos ver que tal son los micrófonos grabando con la pantalla posterior ahora estamos probando con la cámara el otro título bueno se logró bueno y en el momento de productividad un poco más pesada aquí por ejemplo tenemos word tenemos el navegador y podemos tener una tercera o cuarta ventana en este caso yo decidí poner algo de música dado que los parlantes son bastante buenos y lo que estamos haciendo es trabajar debidamente desde el galaxy fold 2 sin problema aquí tenemos el teclado podemos por ejemplo copiar y pegar continuando arreglando estilos precisamente para que todos los textos vayan en el mismo tipo de letra y terminar así un trabajo o lo que sea necesario inclusive voy a añadir fotos aquí puedo cambiar las aplicaciones buscar entre la gran variedad que tengo acá e ir trayendo por ejemplo una foto que pueda llegar a ser sugestiva y que me pueda llegar a ayudar en este tipo de trabajo y aquí lo tenemos sin ningún problema fíjense varias aplicaciones corriendo puedo correr otra todo con Dex muy interesante y además el lector de huella lateral ayuda a que precisamente la pantalla se pueda desbloquear en un abrir y cerrar de vuelta muchos se pueden estar preguntando como se ven algunas de las aplicaciones como por ejemplo Google Maps en una pantalla así de grande es bien interesante porque podemos percibir detalles de una manera mucho más fácil e inclusive en el momento de cerrarlo puedo llevar la aplicación a esta pantalla que es un poco más alargada tiene un formato de 25 a 9 eso la hace ligeramente extraña pero igual funciona bastante bien de manera fluida y demás tal como Samsung nos tiene acostumbrados otra de las preocupaciones era Instagram muchos se quejaban de la forma como se veían las historias en las versiones pasadas así que vamos a visualizar por ejemplo mi historia está bastante bien no se daña y otro de los problemas que solían tener muchos eran los reels así que vamos a visualizar alguno de estos como captan la realidad las cámaras y efectivamente no tiene problema alguno así que por ese lado prueba superada acá estamos en YouTube vamos a ver precisamente ese modo en donde se puede plegar la pantalla y se ve en un lado un video y aquí algunos comentarios y videos relacionados la idea es que esto también llegue a funcionar más adelante en los doblables o foldables algunos gestos cambian por ejemplo cuando yo entro a la bodega de apps y deslido hacia abajo generalmente aparecía el buscador en este caso no el buscador aparece en el lado de arriba no es algo como para suicidarse pero en un principio seguramente va a costar acostumbrarse la blogósfera se especula que la última versión del node va a ser la 20 que la siguiente básicamente va a ser un plegable y no podíamos dejar pasar la oportunidad y probar si eso es así porque dicen que el spam va a venir aparte vamos a ver si efectivamente funciona pero no o sea esperamos que en la próxima versión haya forma de integrarlo pero en este caso no hace nada no funciona mito resuelto y el procesador es muy potente y muy decente en lo más mínimo y el último tiro lo di yo ahora otra de las preguntas que nos han hecho es sobre la batería que tal es en general la batería funciona bien vamos a ver en que la hemos usado en este caso rush es lo que más ha consumido y la cámara el excel y los otros han sido bastante buenos no han drenado la batería pero tal como muchos se habrán dado cuenta zoom si si cuando uno lo usa durante mucho tiempo por ejemplo en estos días abuse un poco lo usé durante 3 horas y se comió el 59% de la batería creo que el usuario promedio seguramente va a poder alargarla para que le dure más de un día uno que no use mucho el teléfono le va a durar hasta 2 ¿es perfecto? no el Galaxy Fold 2 no es perfecto primero porque es un poco costoso segundo porque las cámaras no son tan buenas como las de su primo el Galaxy Note Ultra que logra captar imágenes hasta de 108 megapíxeles pero en general la experiencia si mejoro mucho de la versión 1 del Galaxy Fold a esta así que si usted es una persona a la cual le gustan los gadgets las cosas de última generación lo último de lo último el Galaxy Fold 2 podría ser para usted en caso de que el presupuesto le dé para eso porque recuerden que es bastante costoso el rendimiento es muy bueno fíjense que la tasa de refresco es a la altura de las necesidades de los usuarios aunque debo decirles que tanto la textura que tiene la pantalla interna plegable como la tasa de refresco suele cambiar en esta pantalla de 6.2 la tasa de refresco es más lenta y los materiales son bastante diferentes este es más vidrio el interior se siente más como un polímetro tipo plástico la carga funciona bien los acabados están mucho mejor que en la primera versión así que si ustedes de los arriesgados que quieren precisamente un factor de forma de este tipo que hasta ahora está básicamente en maduración este podría ser el más maduro de los equipos que hemos visto hasta el momento porque como lo pudimos ver el modo DEX le da opciones de productividad muy interesantes como para producir sobre la marcha así que esta fue la video reseña recuerden si le sobra el dinero y quiere lo último de lo último este podría ser el smartphone para usted si usted es amante de Samsung y tiene igual dinero pero no tanto como para este y además espera un factor de forma un poco más esbelto y posiblemente que sea más fácil de usar en todas las situaciones con una cámara que esté a la altura de cualquier cosa que usted la ponga pues usted debería ser un usuario del Note 20 Ultra además porque recuerden que los noters son un nicho supremamente específico dado que les gusta escribir a mano alzada y hacer una serie de acciones específicas relacionadas con creatividad aquí tenemos las dos terminales más premium de Samsung durante el 2020 muchas gracias y los esperamos en texetera.com